El presidente Enrique Peña Nieto informó al Senado de la República que estará fuera del país los días 15 y 16 de noviembre próximo, con el fin de participar en la 26 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a celebrarse en Antigua, Guatemala. La notificación al Senado está publicada en la Gaceta Parlamentaria y se dio cuenta al Pleno. Se argumenta que la participación del presidente en esta cumbre permitirá refrendar el compromiso de México con este importante foro, al tiempo que contribuirá a fortalecer los vínculos políticos, económicos y de cooperación con los países que integran la comunidad iberoamericana. El presidente mexicano participará junto con sus homólogos de Andorra, Ecuador, España y Guatemala en el Conversatario de Jefes de Estado y de gobierno del 2 Encuentro Empresarial Iberoamericano, organizado por el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, CEIB, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, y la Secretaría General Iberoamericana, CEGIB. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas